Perdió en el valor. Milloneta, tengo los cueros, mucha papeleta. Le doy nota a los asesinos y lo que muevo en la manteca. No tengo nunca como la copa. Entre tantos misioneros me lo dejó en la revuelta. Milloneta, tengo los cueros, mucha papeleta. Milloneta, tengo los cueros, mucha papeleta. Milloneta, tengo los cueros, mucha papeleta. Yo soy el que le dan nota a los que muevo en la manteca. Milloneta, 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 Yo soy el que le dan nota a los que muevo en la manteca. Qué honesta, tengo los cueros y mucha papeleta Le doy rota a los espines, lo que muevo en la manteca Tuvo de frente un casto, como el cuerpo de la competencia Tu misionero que me hace por la cruela La ropa la tenía en la cancha, dormí de la plazoleta Tengo un tetraquina y me doblas En el taller que nos manda con 10 y con 10 y con 10 Se me siente policía como 300 vitolas Usted con mujer en fina, también lavadora Y dos puertas y traigo tu corazón Por mi tú no puedo venir sola Siéntete en el buble como el burro y sóbate la cocola Tu héroe en la calle como si yo salía ahora Los tigres me la damos a terror y sin payola Buscamos Ty��, Benito y Nar finans Yo soy el que le da nota a los que prende la jubeta Tengo un ligue' en el bar Tengo ciencon millones y no me hagamos la pena Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas Yo soy el que le da nota a los que muevo en la manteca Milloneta milloneta lloneta Milloneta milloneta lloneta existe esa a coer Mucha papeletas Millonetatightい yo soy el que le da nota a los que muevo en la Malteca Milloneta, tengo los cueros en un chapapeleta y el cielo que le da nota a los que prende la comida. Reconcaso y senté por la fruta y cuando yo me la calle que hay que trabajar con carletas. Ya está, hermano, sí. No me ha odiado, no me ha odiado. Trae con estos corretos para que se viva y la chupique. Hay que ver todos los cueros en un chapapeleta. Esto tiene la pistola a la clave. Corretos que se paró a mí. Es el gasto. Me llamo y hay verdad. La fruta. Me gusta más tu peleta. Me hecha una fila. Y si te juro en la ciudad. Me voy a ver, pero no tienes que ir a hacer. Milloneta, tengo los cueros en un chapapeleta. Millones, 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 no se llega a la nota de jula. Que la quita la pija, que haciéndolo paribuja, yo ando como un tren, que es un cuello de mi trajo. Que me diga, a ver, de que la casa, de que la pija, desesperándose de los que me dan. Pero se sabe. Mano Blas, el Perro, el movimiento palanero. F1. ¿Qué es miedo? Que le vienen a la creña. Lo vi. Ya está muerto este cabrón.